Bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva reunión, en este nuevo espacio para poder dialogar junto con ustedes sobre estos temas tan importantes que a todos nos preocupan. En nombre del doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina, les doy la bienvenida y les deseo ya de antemano todo el éxito a nuestro queridísimo colega, compañero de trabajo, nuestro docente Edison Paredes, que con su gran experiencia, formación académica y compromiso y amor a la educación, compartirá ciertos criterios importantísimos, una visión que queremos también compartir con todos ustedes para que de esta forma también nos conozcan, conozcan cómo nosotros vemos a la educación, cómo tenemos opiniones diversas, cómo tenemos opiniones fundadas y que a través de estas opiniones, fundamentos y reflexiones e investigaciones poder generar también propuestas y poder generar un discurso sobre educación que pueda ser, está relacionado con los contextos que vivimos. Así que bienvenidas a todos, bienvenidos y éxito Edison en tu presentación. Muchas gracias Christian, a continuación voy a hacer la presentación del ponente de esta noche. Es el magíster Edison Paredes, docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Edison es magíster en filosofía y docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica. A continuación le doy paso a Edison para comenzar con el evento. Edison, bienvenido y comencemos. Muchas gracias Gabriela. Buenas noches con todos y con todas. Gracias. El tema que vamos a abordar ahora en esta presentación, en esta modalidad que estamos desarrollando por la situación especial que estamos en el proceso tanto educativo como mundial, el tema justamente que nos trae a la reflexión de educación y tecnológica. La presentación reflexiona sobre, primero, unas tesis generales sobre el concepto de educación, luego plantea tesis también sobre el concepto de tecnología, y finalmente presenta unas relaciones entre educación y tecnologías desde dos perspectivas. Una perspectiva que le llamamos trascendente y otra perspectiva crítico inmanente. Pues vamos a comenzar en primer lugar con esta perspectiva de la educación. La educación se caracteriza por ser fundamentalmente una experiencia política de carácter relacionado. Y esta experiencia política está situada en un contexto histórico determinado. Es decir, está ligada a estructuras de relaciones sociales, de carácter económico, de carácter político, de carácter ideológico, de carácter cultural, en la cual esta experiencia cobra determinadas particularidades y peculiaridades. Esta experiencia educativa es una experiencia fundamentalmente de convivencia. De una convivencia con los otros. Esto es fundamental para pensar el proceso educativo. Esa convivencia con los otros implica una composición tensa de pasiones y de razón. Los humanos y las humanas no solamente estamos atravesados por los procesos racionales, sino también por la pasión. Y esa pasión y esa razón son importantes en esta convivencia que hace posible la experiencia educativa. Pero no solamente es una composición tensa de pasiones y de razón, sino también de cuerpos y de pensamientos. Es importante esto en la medida en que cuando expresamos, no solamente le expresamos a todos, a través de la palabra oral, sino hay una sobredeterminación del significado cuando esa palabra va acompañada de gestos, de movimientos, de la corporalidad completa de lo humano. Porque el cuerpo también está constituido como lenguaje y también expresa. Entonces, en este ambiente, en esta convivencia con los otros, esa relación del cuerpo o entre cuerpos es fundamental para el proceso educativo y para el proceso de socialización que implica esta experiencia. Esta composición, estas composiciones entre cuerpos y pensamientos, entre pasiones y razón, van generando y van constituyendo una comunidad educativa en la que se estructuran procesos o bien de enseñanza o bien de aprendizaje de carácter sistémico. Y eso es lo que caracteriza a la experiencia educativa, que es un proceso sistemático, porque puede haber otros espacios de aprendizaje que no necesariamente son educativos. Los procesos de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, no solamente están en la institución educativa, están en el mercado, están en la familia, están en la calle, están en todos los espacios en donde estamos estructurándonos y relacionándonos y relacionándonos también son espacios de aprendizaje. Pero el espacio de aprendizaje educativo es de carácter sistémico. Este espacio se interrelaciona en dos dimensiones. A la una dimensión lo llamamos lo educativo y a la otra dimensión la educación. Entonces, lo educativo y la educación cobran una particular forma o modo de relación en el ambiente educativo. Tenemos lo educativo, lo hemos simbolizado como lo E, tenemos la educación, la E, y hay aquí en la intersección de los dos, lo de la E, lo educativo está íntimamente relacionado con la educación. Es decir, no se pueden dar los dos, digamos, cada uno separado, sino tienen que darse los dos al mismo tiempo en su interrelación para que haya una experiencia educativa. Ahora lo separamos solamente por motivos de reflexión. Ahora bien, vamos a ver un poquito lo educativo. Lo educativo, lo que llamamos lo educativo dentro del concepto de educación, está constituido por las estructuras educativas que se constituyen en condiciones para el desarrollo sistemático de los procesos de enseñanza o de aprendizaje. En la estructura educativa están presentes, por ejemplo, las cuestiones de la organización curricular, de los regímenes académicos, de la organización académica. Las instituciones educativas se organizan académicamente de tanto por grados, otros por facultades, otros por carreras, otros por áreas, etcétera, etcétera. Está toda la cuestión de la organización del espacio y del tiempo dentro del ambiente educativo. Está el conjunto de normas, reglamentos que influyen, que determinan el espacio educativo. Entonces, todo eso es parte de la estructura educativa. Estas estructuras se sostienen por determinadas relaciones sociales de los sujetos de institución de aprendizaje. Entonces, lo educativo está ligado a lo que llamamos la estructura, mientras la educación tiene que ver fundamentalmente con las relaciones que establecen los individuos sujetos o fuertes en esas estructuras. Las estructuras por sí solas no hacen educación. Es importante que en esas estructuras se establezcan determinadas relaciones entre los sujetos, entre los individuos sujetos que son soportes y deportadores, justamente de relaciones de estructuras sociales. Entonces, a estas relaciones entre sujetos, la vamos a denominar PEP para ubicarnos en el siguiente gráfico, pero no solamente se dan las relaciones entre las personas que llamamos estos sujetos soportes. En el espacio educativo, además de relacionarnos entre estos sujetos que son docentes, que son estudiantes, que son docentes, autoridades, autoridades de estudiantes, docentes de estudiantes, autoridades con todo el personal administrativo y de gestión, pues hay un conjunto de relaciones entre sujetos en el espacio educativo, siendo las principales, digamos así, las relaciones entre docentes y estudiantes. Pero también hay unas relaciones de estos sujetos, sobre todo los docentes y los estudiantes, con los saberes S, con los conocimientos C, con las técnicas y tecnología C. Entonces, de esta parte, de esta relación, le vamos a simbolizar con ese sujeto. Pero además, en el espacio educativo también confluye otro tipo de relación, que es la relación de estos sujetos con el mundo. Entonces, estas interrelaciones, estas relaciones, simbolizamos con este gráfico. Aquí está el conjunto de las personas, acá está el conjunto de los saberes, conocimientos, técnicas y tecnologías, y aquí está la relación o el mundo. Entonces, estas personas saben, conocen y manejan las técnicas y tecnologías. Pero estos saberes, estos conocimientos, estas técnicas y estas tecnologías también se relacionan, influyen y constituyen y construyen a las personas. ¿Cómo, por ejemplo, una tecnología afecta y constituye a un sujeto? Cuando esas tecnologías, por ejemplo, se constituyen en dispositivos. Y muchas veces, los humanos y las humanas establecemos una relación de dependencia ya con esas tecnologías, con esos aparatos convertidos ya en dispositivos. Entonces, también nos van configurando y hay una relación importante en este campo. Aquí tenemos las personas en sus mundos y el mundo de las personas. También hay los saberes, los conocimientos y las técnicas y tecnologías en el mundo y el mundo de los conocimientos, el mundo de los saberes, el mundo de las técnicas y de las tecnologías. Este proceso de interrelación entre personas, saberes, conocimientos, técnicas y tecnologías y el mundo se da en determinados contextos particulares y también en estos contextos están circulando intereses muy particulares que influyen en este en este modo de composición de estos tres elementos. Ahora, según la experiencia educativa, dependiendo de cómo se componen estos tres campos, estos tres elementos, van a dar a lugar modalidades de educación. Entonces, uno de los modos de composición en el campo de estos tres elementos dan como lugar un modo de educación autoritaria y otra forma, otro modo de composición y de relación en estos tres elementos dan como lugar a un tipo de educación liberadora. Pero no es que hay educación autoritaria per se, sino que en una misma experiencia educativa que pueden ir constituyendo estas modalidades, ¿no es cierto? A veces los mismos docentes estamos en una a unas veces, en otra a otras veces. Dependiendo de cómo vamos interrelacionando, vamos componiendo estos elementos, ¿no? Estos, estas, estas, estas. La educación autoritaria está ligada al don, es decir, al dar. Y el don tiene esta carga de significación que está ligada a la deuda. Cuando alguien da algo a otro, se supone que el otro no tiene, a ese establece una relación de dependencia y por lo tanto también una deuda. Cuando alguien nos da algo, como que quedamos en deuda. Y ese don y esa deuda están relacionadas con esta forma, con este modo, que comúnmente lo denominamos, lo llamamos cotidianamente del impartir. Cuando a mí me preguntan, ¿qué vas a dar este semestre? ¿Qué vas a dar este año? ¿O qué vas a impartir en esas clases? Parece una, una aseveración, un uso cotidiano que a veces es ingenuo, pero que tiene una gran significación. Está relacionado con una forma de don y de impartir. Y estas formas de educación autoritaria van generando dependencia, son altamente jerarquizadas. Mientras la diferencia con la educación de carácter liberador es que no hay don. En vez de impartir, hay un compartir. Estas personas se relacionan, ¿no es cierto?, para compartir saberes, conocimientos, técnicas, para compartir el mundo del cual viene y nadie está obligado ni en deuda con el otro. Ni entre estudiantes, ni el docente con el estudiante, ni el estudiante con el estudiante. Fíjese aquí en este gráfico de acá, no hay centro. Por eso es que no hay una relación. Pero depende de cómo se constituyan, cómo se compongan, cómo se interrelacionan estos tres aspectos para que una determinada experiencia educativa pueda seguir una u otra dirección. No estamos refiriéndonos necesariamente a instituciones educativas que sean autoritarias o liberadoras. Eso no es cierto. La educación autoritaria o educación liberadora son posiciones que en determinados momentos una predomina sobre la otra. Depende de las circunstancias, depende de las condiciones, depende de los contextos en la que la relación entre docentes y estudiantes se va a establecer. Ahora, la educación autoritaria. Vamos a centrar un poco con esta parte de la educación. La educación autoritaria como posición, tendencia, funciona como uno de los aparatos ideológicos. Y el horizonte político de este tipo de educación está orientada a la reproducción social y a la afirmación de las situaciones de opresión, de explotación, de dominación y de sublibración. En el espacio educativo autoritario, se van reproduciendo lo que son las estructuras y las relaciones sociales que están predominando en un determinado momento. Y este predominio de estas estructuras y relaciones sociales se caracterizan en la educación autoritaria por ser relaciones estructuras derivadas a la opresión y la relación de la sublibración. sino que en el espacio educativo, estas modalidades adquieren una particular forma, un particular modo de presentación. Los procesos educativos, tanto en sus estructuras como en sus relaciones, es decir, en lo educativo y en la educación, se organizan en función de los objetivos, de las demandas y de los intereses particulares de los grupos de poder nacional o transnacional, presentándose como intereses nacionales o como intereses universales o como intereses generales. Establos tiene usted de esta manera, pues, una relación subordinada. La educación autoritaria, con respecto al resto de los espacios, instituciones y relaciones sociales, establece una relación de subordinación que las que usamos en este gráfico. En el esquema más grande está la sociedad, están los intereses de esa sociedad, sobre todo la clase dominante. Estos intereses de la clase dominante van organizando el sistema educativo. Esta relación, este esquema, es una relación lógica que está relacionado con el conector de implicación. La educación está implicada en estos intereses, fundamentalmente, de la clase dominante. Sino que queremos expresar esta relación a través del conector lógico, de un esquema, de un diagrama de Venn, que nos pueda ayudar a visualizar el tipo de relación que se establece en una educación autoritaria con respecto al entorno social, al contexto social del cual está. Ahora, ¿qué pasa con la educación liberadora? La educación liberadora tiene como visante político educar a los individuos, sujetos o portes para que ellos, o ellas, de manera organizada, transformen la realidad en la que están en la que están en la que están en la que están. No es que la educación va a transformar. Ahí hay una, ahí hay una, también un lugar común que le colocan a la educación a veces como centro de los procesos sociales y le dan una responsabilidad que no necesariamente tiene, que es modificar, transformar, incidir en los procesos y en los problemas sociales. Lo que hace la educación y los sistemas educativos es formar, educar a esas personas, a esas personas que están en situación educativa, porque no solamente ahí se educan los estudiantes, también se educan los docentes, se educan todos los trabajadores que están en esos procesos. Entonces, la educación de manera sistemática educa a estas personas, a estos individuos, a estos soportes para que ellos, una vez comprendida la realidad, una vez reflexionada la realidad y la situación en la que viven, se organizan y transforman el mundo. Y en esta medida, este tipo de educación mantiene autonomía en relación a los intereses y necesidades predominantes de una determinada organización. Es autónoma, ¿sí? Y no solo se organiza en función de las necesidades y demandas de los sectores sociales populares, sino que también toma en cuenta las aspiraciones, las búsquedas y los deseos. Entonces, el problema es cuando un tipo de educación se organiza en base a necesidades, sean cualquiera que sean estas necesidades, sean de las clases dominantes, sean de las clases subalternas, termina siendo subordinada. Entonces, aquí en este gráfico queremos expresar un modo de relación distinto. Está el campo de la educación con su autonomía, está el campo de la formación social con su autonomía, sus intereses, sus problemas, sus dificultades, pero aquí hay un encuentro. Entonces, es una educación, nada la formación social, en esta formación social hay educación. Pero mantiene su autonomía. La una no está subordinada a la otra. Y acá hay un encuentro. Acá hay un modo de relación que posibilite, digamos, una práctica educativa y una experiencia educativa de carácter liberador. Ahora, una vez que hemos visto aquí en términos muy generales, la idea con estos elementos del concepto de educación, quisiéramos ahora pasar a la cuestión del concepto tecnológico. Para poder pensar la tecnología, es importante previamente establecer dos elementos previos. Uno que está relacionado al trabajo, para poder ubicar a la tecnología como parte de los procesos de trabajo. Y otro elemento que es importante también reflexionar para entrar a la reflexión sobre la tecnología, la redundancia, es la relación entre el pensamiento y la realidad. Vamos con la primera. Esta relación entre el trabajo y la tecnología. El trabajo es también un proceso relacional. Es una experiencia fundamentalmente relacional. Y en este proceso y en esta experiencia, confluyen dos tipos de relación. Una relación del modo de ser humano con los otros modos de ser de la naturaleza. Hay una relación de estos individuos sujetos, estos sujetos o cortes, por ejemplo, en las plantas, en las animales, en las minerales. Siendo que también el modo de ser humano es parte de la naturaleza. Por eso le llamamos modo de ser. No lo llamamos directamente ser humano, sino modo de ser. Este modo de ser es distinto del modo de ser animal o del modo de existir animal o del modo de existir de las plantas o del modo de existir de los minerales. Porque también este modo de ser humano también tiene los mismos componentes del modo de ser animal o del modo de ser mineral. En estos cuerpos también hay carbón, oxígeno, potencio, calcio, hierro, etcétera, etcétera. No es cierto que tenemos moléculas, átomos, etcétera. El mismo que los otros modos de ser. Sino que la composición de esos elementos nos hace distinto. Entonces, el modo de ser humano es distinto de los otros modos de ser. Pero no es superior. Esto es importante pensarlo porque de ahí va a venir esta perspectiva de relación inmanente o de relación frasinosa. No somos superiores. Solamente somos diferentes y distintos de los otros modos de ser. Para evitar justamente este tipo de jerarquizaciones que salen de la perspectiva y de la reflexión sobre el ser. El trabajo en el que confluyen estos dos modos de ser. La otra forma de relación, la una decíamos, es entre el modo de ser humano y los otros modos de ser de la naturaleza. Pero también en el trabajo hay una relación entre humanos. No solamente con los otros modos de ser de la naturaleza, sino también entre humanos. En esa perspectiva, el trabajo es una actividad exclusivamente humana. Diante la cual, un objeto de trabajo puede ser una materia prima, puede ser una materia bruta. Es transformado, es modificado en su forma. Poniendo en acción instrumentos de trabajo, vale decir, tecnologías. Para obtener un producto, un valor de uso que satisfaga las necesidades. Este producto se genera acorde a las ideas que en su mente tiene el trabajador y en determinadas condiciones de objeto. De ahí que las diferentes tecnologías, en la medida en que son parte de las fuerzas productivas, no pueden ser pensadas sino en el marco de los procesos de trabajo. En términos generales, no solamente de los trabajos en la fábrica, sino en todo tipo de trabajo. Ahí donde los humanos y las humanas utilizamos instrumentos de trabajo, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su especificidad, estamos en el ámbito también de las tecnologías. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción entre el pensamiento y la realidad para pensar las tecnologías? Pues tenemos esta relación. Por un lado está el pensamiento, por otro lado está la realidad. Y aquí hay un encuentro, una composición entre los dos elementos, de la realidad concreta y del pensamiento. Y aquí tenemos un pensamiento sobre la realidad concreta y una realidad concreta pensada. Pero aquí se establece en esta intersección, en esta llancia entre los dos componentes, se establece un tipo de relación. Es una relación de conocimiento y no de aplicación. Es también común escuchar, y no solamente escuchar, sino que hay una demanda permanente de aplicabilidad. Y eso es importante reflexionarlo para poner un énfasis en el carácter de la tecnología y distinguirle de lo que es en términos generales del conocimiento, sobre todo el conocimiento simple. Aquí en el pensamiento se ubican los conceptos, las teorías, en general, todos los sistemas de ideas con los que se piensa la realidad concreta. ¿Sí? Pues la realidad concreta, la natural o social, es una realidad de carácter material. Entonces, unos conceptos y unas teorías se aplican a otros conceptos y a otras teorías. Pero es incorrecto suponer que podemos aplicar ideas a la realidad. ¿Sí? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, estamos en un supuesto, estamos suponiendo que la realidad funciona como el pensamiento. Y por lo tanto establecemos una identidad de pensamiento y realidad. En filosofía eso llamamos idealismo. Nos demandan que apliquemos los modelos pedagógicos. Y no hay cómo. Bueno, a veces hay cómo, pero es incorrecto. ¿Sí? Los conceptos, las teorías pedagógicas son para pensar la realidad en el aula, pero no para aplicar. Los modelos tienen una condición formal. Son para pensar. Fíjese en los desastres que hay en el mundo cuando se aplican modelos de desarrollo. A la más tarde, más temprano que tarde, eso fracasa. Porque el modelo es formal. El modelo es una construcción ideal, mientras la realidad concreta está en constante y permanente movimiento. Entonces, si nosotros solamente establecemos un elemento aquí, el pensamiento, y con este elemento pensamos la realidad, ese es el índice. No podemos traspasarnos acá para poder aplicar una teoría, aplicar un concepto, aplicar un idea. Si nos proponemos, por ejemplo, hacer una silla, nosotros tenemos idea de silla. Sin esa idea no podríamos hacer la silla. Pero con la idea de silla, no hacemos la silla. No transformamos la madera en silla. ¿Sí? Por eso es que la idea lo que hace es darle forma a la silla, pero no aplicamos la idea a la madera. Aplicamos el serrucho, aplicamos el formón, aplicamos la lija, aplicamos el cepillo, la caladora, etcétera, etcétera. Los martillos, los destornilladores, todo eso aplicamos a la madera. Pero no aplicamos la idea. La idea solamente nos da una imagen, nos da una forma para poder transformar, o sea, modificar la forma de las materias primas, pero esa forma solamente se modifica con instrumentos de trabajo, es decir, con tecnologías. Pues, ¿qué es lo que se aplica a la realidad? No son las ideas, son las tecnologías. ¿Sí? Pues, yo puedo aplicar unas ideas a otras ideas. Puedo aplicar unos cuerpos a otros cuerpos. El cuerpo serrucho aplico al cuerpo madera, pero no aplico la idea de serrucho a la madera. ¿Sí? La idea de serrucho no corta la madera. ¿Sí? Entonces, entonces, unos objetos materiales se pueden aplicar a otros objetos materiales. Unos objetos ideales, como los conceptos, las teorías, las ideas, se aplican a otras ideas. Son dos órdenes distintos. ¿Sí? Hay una autonomía del pensamiento con respecto a la realidad concreta. Y también hay una autonomía de esta realidad con respecto al pensamiento. ¿Sí? Los dos se componen, pero su composición es una relación cognoscitiva, no una relación de aplicación. Por eso era importante este elemento reflexivo para pasar ahora a ver la cuestión de la tecnología. La tecnología se caracteriza por la acción. Es decir, esta función está en función, perdón, de la transformación de la realidad dada del mundo. Y en esa medida que transforma el mundo, introduce la información que se produce en los distintos campos cognoscitivos, ahora sobre todo en la ciencia, esa información se introduce en los sistemas reales y concretos, cambiando su forma, transformándolos. No es que la idea se aplica. Se aplica la tecnología a partir de las ideas, a partir de los conocimientos, a partir de las teorías. Los conocimientos, a través de la mediación de la tecnología, contribuyen a configurar el mundo, a darle una forma determinada, incorporando esta información de alguna manera en la realidad concreta. Por esta razón, la tecnología es la mediación concreta entre el conocimiento y la vida cotidiana. La función de la tecnología, desde esta perspectiva, circunscribe a los procesos de transformación de la realidad, tanto natural como social, de acuerdo a un sistema de objetivos determinados por la cultura y por los intereses de grupos, clases, sectores o categorías sociales. En tanto, vinculada a la acción, la tecnología actúa en dos campos, en dos grandes campos relacionales, como tecnología material, en el campo del mundo, que podemos llamarle de los objetos materiales, pero también como tecnologías sociales y del sujeto en el mundo de los sistemas, estructuras y relacionaciones. Por un lado, en el mundo de los objetos y de la subjetividad por el otro. Este carácter de la tecnología, Jean Ladrier, es un filósofo, tiene un texto que se llama El reto de la racionalidad, en donde hace una reflexión sobre la ciencia y sobre la tecnología y establece las distinciones, luego lo relaciona con la cultura, plantea que, cito textualmente, la actividad tecnológica consiste en transformar las informaciones expresadas en forma de representaciones mentales y en informaciones expresadas en forma de organización objetiva. Dicho de otro modo, en proyectar una información abstracta y libre, constituida precisamente por una representación sobre una estructura concreta que reciba, por el hecho de esta proyección, una nueva organización. La ventaja de tal transformación es que incorpora los sistemas formales a los naturales o dota a los sistemas naturales de nuevas propiedades de carácter artificial y ofrece así a la acción un apoyo instrumental mucho más amplio y diversificado, permitiéndole producir efectos cuantitativamente más poderosos y cuantitativamente más variados, proponerse objetivos cada vez más vastos, más específicos y reforzar considerablemente su autonomía con relación al medio natural. Visto la tecnología, ahora veamos la relación entre educación, por un lado, y tecnología, por otro lado. Aquí tenemos, en esta parte de aquí, de esta región teórica, lógica, tenemos la educación, que no es tecnología. En esta región de acá, tenemos las tecnologías, pero que no son educativas, esta guión de abajo, si de abajo implica la negación, pero en el medio tenemos la educación en tecnología y también las tecnologías educativas. Ahora, estos dos campos de educación y tecnología se pueden relacionar desde dos perspectivas. Una relación trascendente de subordinación-reproducción, una relación inmanente de carácter crítico-dialógico. Una relación es trascendente cuando el sentido le viene de acuerdo. Este sentido puede ser de los intereses extraeducativos, por ejemplo, los intereses de sectores, de clases, del Estado, de las instituciones que intervienen o imponen a la educación determinadas formas, ¿sí? O bien supramundano, es decir, pueden venir de... El sentido le viene dado desde cuestiones naturales o de cuestiones sobrenaturales como deidades, como cuestiones sagradas, del conocimiento. Ahí estamos de una relación trascendente. ¿Sí? Y este tipo de relación trascendente puede expresarse de dos maneras. Una relación trascendente de la educación con respecto a la tecnología en esta posición. Es decir, la tecnología tiene sentido porque la educación le da ese sentido. Entonces, la tecnología está subordinada a la educación. Este tipo de relación es muy rara en el momento actual, pero es una forma de relación un poco. La tecnología está subordinada a la educación y la educación va a determinar de manera vertical esta relación de aquí, lo que se entiende por tecnología, lo que se enseña de la tecnología, la transferencia, acumulación y aplicación de las tecnologías con fines de control, normalización y disciplinamiento y la formación, sobre todo, capacitación, adiestramiento en términos generales de técnicos y profesionales, es decir, mano de obra calificada y semicalificada para las aplicaciones tecnológicas necesarias en los procesos productivos. Esta es la forma A de una relación trascendente. Veamos la forma B, la relación trascendente B que es la predominante a menos de los momentos de la vida. La educación aparece subordinada a la tecnología, entonces se invierte la relación, ¿no? A la tecnología, entonces el discurso dominante, técnico y tecnocrático, tecnológico, impone a la educación por un lado un modo de racionalidad técnica, que es la racionalidad propia del mundo moderno capitalista, es la racionalidad medio-fín, esa racionalidad que se va estructurando a través de estos elementos económicos de la oferta y demanda, del costo-beneficio, etcétera, es un tipo de racionalidad técnica que se incorpora en el proceso productivo y es una racionalidad técnica que va reproduciendo la forma de organización técnica del trabajo en los ámbitos abriles y empresariales. La organización, por ejemplo, por tiempos y movimientos que está ligada al control y subordinación del trabajo al capital de los trabajadores a los niveles de gerencia, por lo tanto, aquí hay una relación altamente vertical. Va a imponer desde la tecnología, desde los ámbitos tecnológicos y tecnocráticos lo que se entiende por educación técnica o tecnológica. Va a imponer una ideología tecnocrática, ideologías tecnocráticas que van reproduciendo los elementos fundamentales del proceso productivo capitalista como los estudios de eficacia, eficiencia, competitividad, productividad, calidad, transparencia, se han incorporado a los procesos educativos y están organizando no solamente el ámbito académico, sino también el ámbito de la gestión y de la administración y de la educación. Y da como resultado también, digamos así, esta imposición, una hiperfasición del ámbito. Por lo tanto, el campo tecnológico y la racionalidad técnica pueden conquistar, manipular, dividir e invadir el campo educativo imponiéndoles sus concepciones, intereses y prácticas. Una perspectiva inmanente es de carácter dialógico-crítica entre la educación y la tecnología. A diferencia de las perspectivas trascendentes que el sentido viene de afuera, de otro lado, del otro, en la perspectiva inmanente, los sentidos se van produciendo al interior de los mismos campos y en la relación que establecen con otros campos. O sea, ahí hay una composición y una producción de sentido y no una imposición de sentido. En una relación inmanente, los elementos que se relacionan son expresiones de una misma realidad y se componen sin jerarquía. En una relación inmanente, no hay jerarquía. Se eliminan las jerarquías y lo que se establece es una relación en situación de igualdad. Y hablo en situación de igualdad porque no pueden relacionarse iguales, porque en la realidad no hay nada que sea igual. No hay nada. Y peor aún en la realidad social. Esos criterios de unificación de lo uno son criterios fundamentalmente autoritarios. el sentido no se impone sino que se produce al interior de cada modo de exclusión y en la relación de tal manera que no hay algo exterior o superior o trascendente que se imponga. La relación inmanente es un modo de relación descentrada y por tanto libre, soberana y democrática que promueve la capacidad de compartir. Tenemos aquí la perspectiva inmanente. La relación entre la educación E y la tecnología T está siempre mediada por el mundo. Aquí el mundo es la mediación. Incluso la mediación pedagógica es el mundo. Y los sujetos en situación de educación sean docentes sean estudiantes están en una relación educativa mediadas por el mundo. Y en esta relación educativa utilizan las tecnologías. ¿Sí? Puede haber educación tecnológica y pueden haber tecnologías educativas que se utilizan propiamente en el espacio educativo. Ahora bien, una relación es inmanente en una relación inmanente y los elementos que se relacionan son expresiones y hasta la mano. ¿Sí? Entonces, finalmente, en una perspectiva inmanente dialógico-crítica, la educación y tecnología desde su especificidad intrínseca se encuentran para dialogar de tal manera que potencian tanto las capacidades de pensar, aprender y actuar. Hay un desarrollo de procesos educativos en el campo de las tecnologías bajo una composición correcta de reflexión y el saber hacer, es decir, de una praxis, la praxis de esta unidad de reflexión y de acción, de pensar y de saber hacer al mismo tiempo. No se da que unos piensen y otros hacen, es una división social del trabajo, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual típica de la forma de educación autoritaria. Aquí hay una interrelación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El desarrollo y aplicación de tecnologías educativas en los procesos educativos, la contribución a los procesos de liberación y transformación social a través de los procesos de comprensión de la realidad de las tecnologías de la praxis social transformadora. Este tipo de relación inmanente permite potenciar relaciones dialógicas entre los sujetos, entre estos con los saberes, conocimientos, técnicas y tecnologías mediadas por el mundo. Potenciar las capacidades de descentramiento, es decir, de no dependencia, de soberanía, de libertad, de democracia. Potenciar las capacidades de producción colectiva, no individual, que no se está basando en términos de eficacia, eficiencia, de competitividad, que individualizan los procesos y las relaciones, sino del compartir, que vuelve colectivo el proceso común. Posibilita la formación de sujetos para enfrentar los riesgos, los encuentros que implica la existencia y para transformar el mundo. Si el campo educativo favorece el aprendizaje y las prácticas en el campo tecnológico, genera las condiciones para la reaplicación de las distintas técnicas y tecnologías para la producción y transformación del mundo. Hasta aquí quisiera llegar, presentar estas ideas y muchas gracias por la atención, muchas gracias por la paciencia, entonces dejamos la palabra a Gabriela. Muchas gracias por esta muy profunda explicación que hemos recibido. Te comento que tenemos algunas preguntas que las voy a ir trasladando una a una, porque son bastante variadas. La primera nos dice, ¿se puede considerar a la educación como uno de los pilares de transformación de la sociedad? Bueno, me parece que no, que no. Habíamos planteado los límites del proceso educativo que está ligado fundamentalmente a la formación o la educación de las personas para que ellas puedan transformar. la educación en sí misma no transforma la realidad. La realidad es transformada por la acción de las personas. Porque le estamos dando de esta manera cuando decimos que la educación puede ser un pilar fundamental para la transformación, estamos dando una responsabilidad central en los procesos sociales que no tienen. Imagínense ustedes cuando se empiezan a recortar los presupuestos de la educación implica que la educación no es ningún pilar fundamental para los sistemas. La transformación es, pero sí es un elemento básico y fundamental para la reproducción social. En el mundo medieval, en el mundo sexual, había una pareja importante que entraba en los procesos de reproducción social. Es la pareja familia y iglesia. Esos dos aparatos del Estado eran los fundamentales para poder lograr que la sociedad medieval y la sociedad feudal se reproduzca. En el mundo moderno capitalista se cambió esa pareja. En vez de ser familia e iglesia, ahora es familia y educación. Pero no porque sea un pilar fundamental para la transformación sino para la reproducción social y la reproducción social del sistema en el que vivimos. Por eso, quien controla la educación de alguna manera controla el orden social. Y si además controla la familia, pues controla una buena parte de ese orden social. ¿Qué pasa si la innovación es una construcción que surge de las necesidades de la sociedad o es parte de la formación que se recibe en todos los niveles educativos? Bueno, los procesos innovadores pueden estar en los ámbitos de la estructura, en las normas, organizaciones académicas, todo eso. Y también pueden estar en el ámbito de las relaciones. Podemos hacer innovación en el campo educativo, tanto en lo educativo como en la educación. Pero también se puede hacer innovaciones técnicas y tecnológicas también en otros espacios, ¿no? Y muchas veces en nuestra misma casa empezamos a estar arreglando cosas, sobre todo ahora que estamos en situación de aislamiento, no sé, ¿no? Alguna cosa que se daña nos toca nos toca componerla o nos toca variarla o nos toca hacer algunas innovaciones para poder asegurar de alguna manera la existencia. Pero esas innovaciones son imprescindibles o no son posibles sin elementos cognoscitivos. Esos elementos cognoscitivos pueden o no venir de los procesos educativos, pero no es posible innovar sin conocer. porque como planteaba la Driel, ¿no es cierto? Cuando se tiene conocimiento, cuando se tienen estos elementos teóricos, estas teorías, estas ideas, estas ideas a través de los procesos tecnológicos pueden lograr cambiar de forma no solamente los objetos, sino también las situaciones, las relaciones, etc. Entonces, el conocimiento es imprescindible, es fundamental. cuando estemos en procesos digamos cognoscitivos, esos procesos cognoscitivos pueden ayudarnos a generar procesos y situaciones de innovación. Gracias, Edicente. La educación puede jugar ahí, puede jugar un papel muy importante. Ok, Diego nos pregunta, ¿cómo podemos entender que los contextos son directamente forjadores de paradigmas para quienes se hallan dentro de una sociedad, de un sistema y la educación responde a ese sistema? ¿Hay que romperlo para poder reinventarlo y dar un salto cualitativo, es correcto? ¿O debemos esperar a que el sistema señale el camino de la transformación? Ahora, bueno, ya hay una cuestión bien compleja. hay distintos hay distintos espacios de transformación. Hay espacios que pueden estar ligados, por ejemplo, al aula. En el aula estamos los docentes en determinado tiempo en una relación con los estudiantes. Debemos modificar el sistema de relaciones en el aula sin necesidad de modificar todo el sistema. No es que es primero lo uno y después lo otro. Depende de cómo estemos y en qué espacios estemos y con qué fuerzas estemos. Si estamos muy organizados podemos lograr digamos transformaciones mucho más amplias. pero si estamos solos como individuos en el aula por ejemplo podemos transformar ese espacio de relación aunque no logremos transformar la institución. ¿Sí? Por eso es importante los procesos organizativos. De hecho uno de los procesos de reproducción social y a través fundamentalmente de la educación se van generando imagínense tenemos más o menos unos veinte años promedio de escolaridad. Pasamos ocho o diez horas diarias en escolarización no solamente en aulas porque también hay que hacer trabajo con la casa de ver esta área y por eso digamos unas ocho horas diarias de escolarización durante cinco o seis días a la semana durante veinte años. ¿Sí? Levantándonos todos los días casi a la misma hora pues el sistema educativo va disciplinando y normalizando el cuerpo para que ese cuerpo pueda estar funcional a las necesidades productivas tanto públicas como privadas ¿Sí? Pero también va disciplinando la mente no por no de gana la educación tiene un sentido fundamentalmente memorístico porque esa mano de obra que se va forjando en el proceso educativo tiene que tener buena memoria tiene que saber leer y escribir y las cuatro operaciones básicas para poder desempeñarse en el proceso productivo y de ahí ustedes pueden ver la reforma educativa nuestra ¿Cierto? Es sobre todo de la básica y del bachillerato incluso en las universidades tenemos los criterios de habilidades y destrezas con criterio de desempeño Entonces en esas condiciones se van formando se van educando estos individuos durante todo este tiempo ¿Cierto? para reproducir el sistema pero hay espacios de ahí en donde sí se puede modificar ese tipo de relación porque lo fundamental aquí es el espacio relacional si usted logra modificar si usted tiene ganas de modificar las relaciones que establece en el campo educativo entre estudiantes y docentes eso está en sus manos si es docente ¿Sí? Porque en el aula estamos nosotros y los estudiantes nosotras y los estudiantes no está el presidente de la república no está el dueño de la editorial del texto que trabajamos no está el rector o director de la escuela estamos nosotros en el aula entonces podemos establecer una modificación relacional utilizando los mismos elementos los mismos textos las mismas técnicas las mismas tecnologías pero relacionándonos de manera crítica con ellos para poder hacer como se decía antes una innovación para poder modificar incluso las técnicas y tecnologías educativas para que se pongan al servicio digamos de una relación de convivencia y de compartir y no de de competición por ejemplo de individualismo o de compartimentación pero hay muchas cosas que se pueden hacer digamos sin esperar que cambie el sistema porque para cambiar el sistema se necesita una fuerza social altamente poderosa para que pueda modificar pero mientras tanto mientras seguimos en los procesos mientras seguimos en la acumulación de fuerzas podemos tener espacios interesantes importantes de modificación y de transformación social y son espacios a veces muy cercanos espacios de la convivencia muy cercana los espacios de la fiesta los espacios de la amistad los espacios del amor los espacios de la cantina etcétera etcétera jorge nos pregunta en esta situación de emergencia sanitaria donde la tecnología ha irrumpido como mediadora un minuto como mediadora de nuestras relaciones interpersonales nuestra relación con el mundo externo la mediación al conocimiento a través del internet y las redes se podría pensar en un humanismo digital una humanidad que sobrevive conectada al internet y a las redes sociales en términos de Negroport será el momento de ser digital que acaece en la cotidianidad en la cotidianidad yo creo que eso es una tendencia una tendencia bastante marcada con el carácter de dispositivo de las tecnologías de la información y de la comunicación de las redes sociales lo importante de las redes es que de alguna manera rompen la jerarquía pero no necesariamente eso implica unas transformaciones en las relaciones entre los humanos y los humanos en términos de una perspectiva de transformación social yo siento que en esta relación que estamos teniendo ahora incluso en la emergencia hay una relación trascendente no inmanente es decir la tecnología de la información y de la comunicación transformada en un dispositivo está al servicio de la reproducción ¿cuáles son los grandes negocios por ejemplo en un momento de estos dispositivos de estos redes de estas plataformas por ejemplo ¿sí? ahora nos estamos conectando a través de eso entre ustedes y yo pero hay un déficit de relación a esto hay un déficit de relación que nos impide de alguna manera que ese compartir sea digamos más humano ¿por qué? porque como decíamos al inicio el proceso educativo implica pasiones y razones implica cuerpo y pensamiento porque el problema de la educación no es que se imparta contenidos o información eso es lo de menos podemos de eso hacerlo por cualquier otra vía lo importante del proceso educativo es el proceso relacional entre las personas y si empieza a haber ahí un déficit entonces también tenemos un déficit de humanidad ¿sí? entonces hay que colocar las técnicas y las tecnologías en ese lugar que corresponde socialmente en el mundo moderno sobre todo en el mundo de las grandes empresas del mundo el ser humano el modo de ser humano ¿sí? se vuelve apéndice de las máquinas o las técnicas o las tecnologías y de los procedimientos tecnológicos lo que más cuenta no es lo humano sino el producto sino el proceso me temo que también esto puede estar sucediendo con las tecnologías que se están incorporando en la medida en que son dispositivos posiblemente lo que lo que se puede hacer es que dejemos el tipo de relación de modo de ser humano con las técnicas y tecnologías en el sentido de dispositivos y y ser eso la mediación ¿sí? la mediación ¿cierto? esta relación entre ser humano y naturaleza está mediada justamente por el mundo y parte de ese mundo son los instrumentos las técnicas y las tecnologías y ese es su uso no pueden ponerse en el lugar de que de la función fundamentalmente en muchos versos de los dispositivos ¿sí? entonces sí, sí me parece que hay que reflexionar sobre esto con mucho más de elemento ¿sí? porque me temo que estamos estamos así como se contaba en la Ilíada y en la Odisea y en los viajes de esos héroes que podemos estar sucumbiendo a los cantos de sirena ¿no? y después vamos a estar complicados con con déficit de la relación social y hay otro elemento aquí que es importante también reflexionarlo es la base de estas concepciones son altamente liberales que conciben fundamentalmente lo social como producto contractual de voluntades individuales pues lo social aparece como un producto artificial de voluntades individuales si cambiamos de concepción que lo social fundamentalmente es relacional donde hay una cuestión de comunidad de lo común para poder existir y para poder asegurar la existencia de pronto el campo de reflexión entre lo humano y las nuevas tecnologías de información y comunicación posiblemente cambie de direccionalidad eso no implica negar la potencialidad y el uso de estas tecnologías sino hay que ubicarles en el lugar preciso y correcto en el mundo humano ok ya dicen voy a tengo aquí un grupo de preguntas que están relacionadas y nos dice la tecnología está subordinada o forma parte de la complejidad educativa en el mundo digital en la actualidad ¿cómo ha cambiado el lenguaje y la comunicación con las TIC la introducción de la tecnología en la educación hará que se reemplace a los docentes puede existir el aprendizaje sin un profesor y qué pasa con los estudiantes que no cuentan con tecnología y no van a poder asistir a clases sincrónicas o con los estudiantes que viven en la ruralidad bueno esa es una situación altamente compleja porque primero no solamente en el sector rural parece que en una anterior reunión como esta Alexis Oviedo presentó unos datos bastante bastante complejos y complicados sobre la la el acceso a las cuestiones de conectividad sobre todo a nivel rural eso estoy diciendo no hay que caer en ese canto de sirena de que todo todo el proceso educativo ahora va a ser virtual porque carecemos de posibilidades tecnológicas y técnicas y de recursos en muchos casos para poder establecer esos niveles de conexión ¿sí? entonces ahí hay una situación que hay que discutirla y hay que pensar cómo se hace educación en situaciones complejas en situaciones de emergencia en condiciones de no conectividad ¿sí? puede venir una disposición ministerial desde arriba o sea trascendente e impone un modo de educación en donde las condiciones para ello no hay el otro día estaba viendo o escuchando o leyendo un documento que sacó la universidad central al inicio de esta situación de emergencia en donde señalaban que cerca del treinta y dos por ciento de los estudiantes de la universidad central no tienen acceso a conectividad entonces una disposición de hacer educación por vías virtuales o a distancia se vuelve bastante complicada no solamente no solo para los estudiantes sino para los docentes porque en esta situación estamos en situación de teletrabajo ¿sí? y muchos están compartiendo el mismo dispositivo electrónico o la misma computadora tanto para el teletrabajo como para la educación entonces se vuelve una situación bastante bastante conflictiva y tensa en la situación actual ahora el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es lenguaje los lenguajes que se van generando a través de estas estas digamos ilusiones de estos procesos tecnológicos en la vida urbana esos lenguajes también nos van constituyendo empezamos a hablar de con esos lenguajes y nos vamos entendiendo con esos lenguajes y nos vamos constituyendo con los sujetos para muchos de lenguaje para muchos de nosotros de pronto muchas cosas no entendemos pero para los que manejan estos lenguajes es un proceso de mucho más fácil pero nos van constituyendo nos van constituyendo pero como el proceso educativo es relacional fundamentalmente es relacional no hay como sustituir yo puedo tener procesos de aprendizaje fuera del campo educativo puedo conectarme a uno de estos conferencias y puedo aprender eso no implica que esto esté sistemáticamente organizado como está en el proceso educativo donde haya grados donde haya regímenes académicos donde haya un sistema bien planificado y organizado del tiempo de un espacio una organización curricular bien determinada ¿sí? pues la educación es un proceso de enseñanza o de aprendizaje bien sistemático pero podemos tener procesos de aprendizaje en otros campos estamos aprendiendo desde que incluso antes de nacer y a lo largo de toda la vida seguimos en procesos de aprendizaje pues muchos de los procesos de aprendizaje que realizamos son sin relación docente pero en el proceso educativo la relación con el docente cualquiera que sea el equipo o el modo de relación que se traduzca es imprescindible es imprescindible yo no puedo tener un proceso de aprendizaje relacional con un robot digo en términos educativos en términos educativos eso no sería educación hacemos una diferencia entre educación y formación todos los procesos educativos implican procesos formativos pero no todos los procesos formativos son procesos educativos educación es un proceso sistemático en donde está tanto la educación como lo educativo educativo y la educación se componen de tal manera que será la experiencia educativa pues no es posible en la educación prescindir del docente porque ya no sería por lo tanto educación sino estaríamos en otros tipos de procesos de aprendizaje no educativo la inclusión Jorge nos pregunta de cara al futuro cómo se pensaría en una nueva normalidad para la educación si dejamos lo presencial hace unos meses atrás y ahora la educación remota adopta modalidades no presenciales como lo virtual y a distancia se puede pensar se puede pensar en una nueva presencialidad o forma de concebir la educación presencial post pandemia bueno aquí la pregunta que hace Jorge me parece interesante porque da campo a una reflexión también muy 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 amplia entre lo que es la la normalidad la normalidad cualquiera que sea cualquiera que sea es siempre trascente es decir viene impuesto ahora estamos pensando en una nueva normalidad una nueva normalidad que implique una construcción de un deber ser por ejemplo de un un sistema de norma un sistema de valores pero pero ¿quién decide eso? esta normalidad que estamos teniendo ahora es una normalidad digamos en la emergencia que es una normalidad de aislamiento es una normalidad de de separación en cierto y en algunos casos de cuarentena ¿sí? es una normalidad pero es una normalidad trascendente porque viene impuesto por la autoridad y ni siquiera por la autoridad nacional porque esto viene también de determinaciones transnacionales incluso de los organismos internacionales como la OMS y otros organismos que no estando ligados necesariamente a la cuestión sanitaria pueden estar influyendo también en la construcción de esta normalidad yo no sé si sea conveniente una nueva normalidad en la construcción lo que lo que sí es interesante reflexionar es en la normatividad no en la normalidad ¿sí? la normatividad a diferencia de la normalidad que es trascendente la normatividad es inmanente la normatividad es esa capacidad que tiene la vida especialmente la vida humana de generar las normas necesarias para asegurar la existencia pero nosotros y nosotras tenemos que generar esas normas no tienen que venir impuestos ¿sí? por ejemplo ahora estamos relacionados con esta a través de estos medios ¿qué tal si el dispositivo que estamos utilizando WebEx por ejemplo tiene aquí unas recomendaciones tiene un modo de uso pero si también nos empieza a imponer el modo en que tenemos que relacionarnos el modo tenemos que hablar la forma en que tenemos que pensar ya estamos en una normalidad del web pero nosotros podemos de alguna manera generar las normas para relacionarnos y eso es el carácter que tiene la normatividad a diferencia de la normalidad que está ligada a la normalización y ligado también a las formas de control y de orden entonces la normalidad es un asunto altamente político jerárquico vertical ¿no es cierto? impositivo y de subordinación cuando nos hablan de nueva normalidad es eso es un nuevo modo de control y más efectivo posiblemente que el anterior porque ahora tenemos todos estos dispositivos que nos tienen controlados como señalaba muy bien y un chungján en psicopolítica está exacerbándose este paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control con nuestra estructuración de la normalidad yo invitaría más bien a que pensemos en el campo educativo sobre la normatividad y no sobre la normalidad sea nueva o sea antigua porque supongo que la nueva normalidad tiene muchos rasgos y los antiguos y de mucho atrás también porque van a exacerbarse los sistemas de control y van a utilizar todos los mecanismos de control para atenderlos quietos eso ok vamos a ir con unas preguntas ahora de las más de 20 personas que nos están siguiendo en este momento en el streaming en vivo de nuestra página de Andina Virtual Emilio Guevara nos pregunta en el contexto actual en el que emerge la educación virtual de una manera absolutamente inmediata acrítica e impuesta como necesaria qué intereses entran en juego tomando en cuenta la reproducción de relaciones que desvanecen los cuerpos y Freddy Onofa también nos pregunta en el aula podemos hacer los grandes cambios que la educación necesita muy bien pues el sistema un poco a diferencia de las perspectivas que planteaba Slavo Cice que con esta pandemia pronto es el inicio del fin del sistema lo que estamos asistiendo es más bien a una recomposición a una reestructuración del capitalismo que por todos los medios plantea que no se pare la producción eso mismo está pasando en el sistema educativo así como no se puede parar la producción la producción tiene que seguir también la educación tiene que seguir pero por qué sea por los medios que sean sean por los intereses que sean aquí también hay intereses que son de grupos también nacionales y transnacionales sobre todo de los ligados no solamente a la producción a la distribución y al consumo de tecnologías porque esto también se produce en grandes empresas y esas empresas son grandes grupos transnacionales que están de todos estos dispositivos y de todas las redes también que ofertan ahora si ustedes ven sus correos electrónicos donde los nuestros cada día cada rato tienen propaganda de educación de programas de educación digamos de posgrado a nivel virtual mucho más que antes porque estamos en este proceso así como no puede pararse la producción tampoco puede pararse la educación la educación es fundamental para la reproducción del sistema ¿de dónde va a salir toda esa fuerza de trabajo que se necesite para todos los procesos de las crisis después de todos los despidos después de todas las intensificaciones y precarizaciones del trabajo y todo eso que están aprovechando ahora para poder reestructurar el sistema productivo ¿no es cierto? una forma de deshacerse también de mucha mano de obra suplementaria que llaman que los nuevos trabajadores o trabajadoras que ingresen ingresarán en otras condiciones o en otras situaciones y esos esos trabajadores hay que formarlos en el proceso socioproductivo necesita que el proceso educativo tampoco pare sea por donde sea o sea por el medio o el que sea una vez me preguntaron y usted cree que sería más bien importante que haya un par en la educación decía sí ¿por qué no? haremos un mes haremos dos meses la educación no pasa nada en los muchachos en los docentes en términos generales ¿no? ¿sí? garantizando también o sea los niveles de existencia y de sobrevivencia por supuesto pero cuál es el problema cuando nosotros hacíamos huelgas y paros cuando éramos estudiantes nos decía que esos días hemos perdido clases y hay que recuperarlas pero en términos de aprendizaje aprendimos muchísimo más que en el aula en la escuela porque hay otros procesos de aprendizaje también que están mirados a la convivencia y a la vivencia en los espacios educativos ¿no es cierto? cuando sea solamente esa relación curricular docente estudiante y ahora ya está curricularizado los correos los recreos por ejemplo son formas de control entonces ¿por qué? porque se necesita que no se pare la producción y por lo tanto que no se pare también la reproducción social y sí yo siempre creo que el aula es un espacio el aula puede ser un espacio liberador en el poco tiempo que estamos en el aula pues hagamos del aula un espacio liberador ¿cómo hacemos eso? modificando la relación porque lo relacional es fundamental el aula es un espacio un espacio en donde pasamos los docentes buena parte de nuestra vida también igual que los estudiantes los estudiantes van de año en año nosotros estamos permanentemente en los auro y el aula puede ser efectivamente un buen espacio de liberación de las búsquedas de los deseos y de la necesidad no sé si hay más preguntas sí tenemos un par de preguntas más Edison dice en definitiva será necesaria la presencia del docente dentro del educativo incluso porque es necesario que se desarrollen y potencien las relaciones interpersonales de sus alumnos estableciéndolas hacia sus alumnos y eso no lo logrará un ordenador los estudiantes que no tienen acceso a una computadora en internet qué estrategia se puede utilizar para fortalecer el conocimiento de estos estudiantes y la inclusión de la tecnología en la educación se observa también en las relaciones de trabajo o comerciales esta situación genera un manejo digital o electrónico de la información urge poner énfasis en un cambio de mentalidad para asumir esa nueva forma de tratar los datos que ya no son tangibles yo personalmente considero que la educación no es fundamentalmente la memorización de información ellos en que muy poco poquísimo conocimiento se produce en los sistemas de educación incluidas las universidades porque fundamentalmente en el campo esto el proceso educativo sobre todo el proceso educativo autoritario está para poder gestionar y normalizar el cuerpo y el mundo no para que los estudiantes y los docentes generen conocimiento vean cómo está la reforma educativa voy a llamar a eso reforma habilidades y destrezas con criterio de desempeño a quien interesa el desempeño de una persona es el empleador entonces el proceso educativo está ligado a las necesidades del empleador es decir en las clases que tienen posibilidades y ser empleadores sean públicos o sean privados entonces el sistema educativo efectivamente lo que garantiza es la reproducción social tal y como está organizado de manera predominante no quiere decir eso que sea absoluto pero a esa tendencia a esos niveles va este tipo de organización entonces en esas condiciones la producción de conocimientos supone la modificación de la relación porque también el conocimiento es relacional no es no es la memorización y la reproducción del texto el conocimiento si yo me aprenda de memoria las tablas de multiplicar no implica conocimiento que pueda resolver un problema de de factoreo o un problema de movimiento rectilí uniforme o de lanzamiento de proyectos rectiles etcétera etcétera no es conocimiento ¿sí? lo que eso implica es una digamos así un adiestramiento digamos así de la mente para que pueda responder a determinados a determinadas necesidades y demandas luego en el trabajo ¿sí? la producción cognoscitiva implica una relación entre personas porque el conocimiento es una producción social ¿sí? y una relación también con las teorías no con los textos para manualizarlos sino con los conceptos la aprehensión de los conceptos de la teoría ¿sí? es la condición para la producción de conocimiento pero esa producción de conocimiento solamente es posible en términos de la relación entre las personas porque es una producción colectiva es una relación social el conocimiento nadie produce conocimiento solito por su propia digamos esfuerzo eso eso no se da eso no no es posible ¿sí? entonces para eso hay que cambiar el modo de relación ¿sí? y esos conocimientos no son una cuestión ligada a la a a digamos así a las erudicciones yo no conozco para ser erudito es decir para acumular información y poder hablar de todo después sino para comprender el mundo en el que vivo por eso el mundo es importantísimo en el campo educativo el conocimiento es para dar cuenta del mundo en el que estoy viviendo y cuando yo doy cuenta del mundo en el que estoy viviendo en el debate en la discusión en el compartir con los otros que es parte del proceso educativo ¿sí? puedo transformar el mundo mi acción va a ligarse a la transformación del mundo entonces por eso es que efectivamente hay un problema con lo que se llama la educación a través de medios virtuales que es otro otra situación y otro problema Jorge que me parece está trabajando mucho en esto de lo que sería educación virtual el distinto de educación a través de medios virtuales que tiene otros de pronto otras lógicas otras dinámicas implica una una formación docente de una manera distinta las cuestiones curriculares de la organización académica de pronto van variando van cambiando pero lo que yo hago en aula también de alguna manera con muchas dificultades también puedo hacerle a través de estos medios y en esta en esta emergencia hemos tratado de hacerlos pero no es educación virtual la educación virtual supongo que tiene toda una fundamentación teórica pedagógica que tiene que ir desarrollando para poder luego evaluar si efectivamente puede llamarse o no educación eso también está en cuestión no podemos dar ya por sentado que esa modalidad pueda establecerse ya como una cuestión educativa y por otro lado efectivamente hay tecnologías que están incorporándose al proceso educativo pero no son tecnologías educativas ustedes recuerdan esa intersección entre educación y tecnología en un lado había educación no tecnológica efectivamente eso se da y también se da que hay tecnologías que no son educativas pero hay tecnologías que son obviamente educativas por ejemplo las cuestiones curriculares los diseños curriculares son elementos de técnica y de tecnología aunque hay también una teoría curricular que soporta y que da posibilidades para poder desarrollar las tecnologías curriculares hay tecnologías de evaluación educativa pero también hay otras tecnologías de evaluación del desempeño por ejemplo en los puestos de trabajo que no son educativas y hay por supuesto hay una teoría de la evaluación que da el soporte digamos a la aplicación de tecnologías evaluativas por ejemplo pero hay otras tecnologías que no son educativas que están incorporando por ejemplo este WebEx no es pues una tecnología educativa propiamente dicho la estamos utilizando para de pronto ingresar o para ser parte de un proceso educativo o el Zoom por ejemplo no es propiamente una tecnología educativa porque también lo utilizan en otros campos en otros lados en los negocios en las empresas en la política etcétera entonces sí y la incorporación de tecnologías que no son educativas se van incorporando en el espacio educativo y van adquiriendo una forma distinta una forma peculiar y esa es la dinámica digamos de las relaciones que se van estructurando y teniendo no por eso tenemos que de antemano producir algo rechazar algo sino de pronto se incorpora y cambia el sentido de pronto estos mecanismos no fueron estructurados para la educación sino para otros fines pero entrando en el sistema educativo van configurando otro tipo de de sentidos por la relación que establecen eso la cuestión relacional es fundamental en la vida y en la existencia humana no sé si hay otras preguntas agradecemos por tu participación las otras preguntas ya habían sido respondidas con unas anteriores por eso no las daré voy a dar el paso a Jorge Valladares para que nos ayude con el cierre del evento si Jorge está abierto tu micrófono podemos probarlo no parece que tenemos definitivamente problemas con el audio de Jorge vamos a revisarlo en todo caso Edison muchísimas gracias tus reflexiones nos han ayudado muchísimo los participantes han estado muy activos tanto en el chat como en el evento de transmisión en vivo y queremos comentarles que las diapositivas serán publicadas en el repositorio de Slideshare que ya lo compartimos a través del chat te agradecemos muchísimo Edison y esperamos poder seguir contando en otros eventos contigo muchas gracias a ustedes todos y a todos gracias una linda noche muchas gracias a continuación quiero invitarles a que nos ayuden respondiendo la encuesta de satisfacción que ha sido colocada en el aula virtual perdón en el chat su opinión es muy importante para nosotros y nos permitirá evaluar las temáticas de los eventos que estamos realizando así como definir nuevas temáticas para los próximos eventos queremos invitarles también a nuestro próximo evento se está colocando el acceso en el chat también el próximo evento se tratará sobre la educación intercultural en el contexto de COVID esperamos contar con ustedes en el mismo evento también les invitamos a visitar la página de la Universidad Andina Simón Bolívar para conocer sobre la oferta académica del área educativa en este momento tenemos una especialización en educación y nuevas tecnologías de la información y comunicación que se inicia el próximo 5 de octubre la postulación se estará recibiendo hasta el 3 de julio y los datos han sido colocados en el chat el área de educación también los invita a ustedes a participar con sus publicaciones o artículos sobre temas educativos en la revista Andina de Educación para poder participar usted debe enviar su artículo al correo y a los datos que se encuentran publicados en este momento en el chat les agradecemos mucho por su participación esperamos encontrarnos la próxima semana muchas gracias y